En la cárcel de... Braulio Antonio García Bautista, más conocido como Braulio, Santa María de Guía, Gran Canaria, España, 22 de julio de 1946. Cantante y autor español, con una carrera profesional iniciada en 1973 y reiniciada en 1983. Su palmarés es amplio. Obtuvo premios en los festivales de Benidorm, 1973, 1975 y 1981 y Alcobendas, 1974 y 1975. Ganó por votación popular la representación de TVE en el Festival de Eurovisión en 1976 y la Gaviota de Plata del Festival Internacional de Viña del Mar en 1979 en Chile. Además consiguió galardones también en Rockstock, Alemania Oriental, 1980 y en Japón, Yamaha, 1982. Recibió varios trofeos en la República Dominicana. Es distinguido por la Asociación de Cronistas de Espectáculos como Mejor Cantante Masculino de 1987. En 1988 recibe la única nominación para un artista de su tierra, Islas Canarias. A los prestigiosos Grammys, por su producción Lo Bello y Lo Prohibido. Ha recibido numerosos premios, trofeos y discos de oro otorgados por la compañía Sony. Sus más grandes éxitos. Noche de bodas. Qué tentación. Pequeña amante. Amor de sal. Lo bello y lo prohibido. Cuando se acaba la magia. El vicio de tu boca. Duarte con París. Y en el 2016 el tema Siete Décadas, entre otros éxitos. Después de tener una trayectoria muy consolidada en España, se trasladó a vivir a Estados Unidos. Con el tiempo ha conseguido en América Latina y en Estados Unidos un respaldo muy consistente de los medios especializados y del mismo público. Actualmente regresa a República Dominicana el cantante Braulio García para formar parte del concierto denominado Para Cortarse las Venas. Donde compartirá escenario con la artista dominicana Jacqueline Esteves. Por ser un artista con gran trayectoria musical, pégate y gana con el Pachá. Reconoce a Braulio como una estrella por siempre. ¡Olvídate si puedes!